Bueno gente, quiero decir que el vídeo de hoy va a ser un poco distinto a los demás del canal, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente voy a estar tratando el tema que habré puesto en el título, ¿vale? Voy a estar tratando un poco lo que vendría a ser la 1.14 o la 1.12 para los de Windows 10 y, bueno, para los de Bedrock. Entonces, esto, aviso antes de nada, si no te gusta escuchar una persona criticando a Minecraft, coges y te vas, ¿vale? Bueno, pues una vez dicho esto ya puedo decir oficialmente que la 1.14 fue totalmente innecesaria. ¿Por qué? Bueno, pues aquí en este vídeo vamos a demostrar un poco por qué la 1.14 no debería haber existido nunca o se debería haber atrasado y así que los demostran que hubieran podido añadir más contenido. Alerta, soy consciente de todas las cosas buenas que han añadido en la 1.14 como serían los andamios, las fogatas, los barriles, todos los nuevos tipos de escaleras, muros y losas. Pero no me parecen suficiente como para sacar una nueva versión y por eso mismo he sacado este vídeo. Muy bien, para empezar a criticar la 1.14 quiero destacar un poco la generación de aldeas. O sea, esto, este, en plan, sigues el camino y que tienes que hacer un salto de 10 bloques o cómo va esto. O sea, hay que decir que las aldeas, los edificios son muy bonitos pero los caminos no tienen sentido, las cosas se generan donde les da la gana. Es que mira, es que mira eso, tío, un lago. Un lago ahí en medio de una casa que pasa el aldeano que tiene que hacer parkour, ¿no? En plan, abre la puerta y hace parkour y dice, venga, a tomar por saco, mira. Mira, mira, es que no puede. Mira, ya verás, venga, cruza. Ah, no, que no sabes hacer parkour. Vaya. Vale, ¿y por aquí qué? O sea, otra vez lo mismo. Aquí, ¿qué me tiro? Me tiro y ya está, ¿no? Para ir a mi casa, pues total, me tiro de 20 bloques y ya está, a tomar por culo. Otra cosa más son el loot de los cofres de las bellas. Yo creo que este loot es totalmente inútil, o sea, trozos de pan, trozos de madera y patatas. O sea, yo creo que esto para un jugador que tiene un survival medio avanzado no le sirve absolutamente de nada. Sí que es verdad que de vez en cuando te sale alguna esmeralda, aunque tampoco termina de ser del todo útil. Y, bueno, picos de hierro y cosas de hierro que ya os digo, si tienes un mundo medio avanzado ya llevas el pico de diamante simplemente para hacerte la mesa de crafteo, o sea, que los picos de hierro ya es que ni te sirven, ¿sabes? O sea, yo creo que el loot que hay en los cofres es totalmente innecesario, totalmente inútil. Yo creo que o lo mejoran o lo quitan, pero es que esto no sirve para nada. Otra cosa que es súper inútil es la ballesta. Yo creo que la ballesta era una idea buenísima, ¿vale? De hecho, me hizo mucha ilusión ver armas nuevas, pero yo creo que la ballesta delante de un arco no tiene nada que hacer, ¿vale? El primero tarda más en cargarse y comparada con un arco Power 5 y una ballesta maxiada a tope, no, es que no hay punto de comparación. Un arco es mucho más fácil de usar, además la ballesta se tiene que recargar y luego, o sea, tardas más. Y al fin y al cabo el arco es mucho mejor y si aún así tenéis dudas, porque, no sé, vosotros usáis la ballesta o algo, vamos a ir un momentito a Discord a ver qué nos dice la gente. Hola, estoy grabando un vídeo y me gustaría saber qué arma preferís de las dos, ¿el arco o la ballesta? Entonces, una vez hemos preguntado esto, vamos a esperar un poco la respuesta. Y estoy en un server de Minecraft, el arco, ¿vale? Perfecto. Bueno, he vuelto a hacer la pregunta en otro chat porque la verdad es que en el otro no me han contestado demasiada gente, solo una. Y aquí nos están diciendo que el arco, definitivamente el arco, ya que es una arma más rápida de usar y la verdad es que el arco es más para momentos idóneos, eso es lo que nos están diciendo por aquí. Y bueno, hemos encontrado ya tres personas que nos han contestado, todas han dicho arco, por lo cual yo creo que tenemos toda la razón. Además nos han dado argumentos, o sea que bueno, vamos a decirle gracias y vamos a seguir con la siguiente crítica de esta 1.0. Creo que el hecho de poderle quitar lo que vendría a ser los tradeos de un aldeano simplemente cambiando la mesa de su oficio, no tiene gracia ninguna ya que pues le quita la emoción, ¿no? A conseguir nuevos encantamientos como vendría a ser Mending y tal. Yo creo que esa gente que ha estado horas y horas farmeando aldeanos para conseguir un aldeano con Mending, como por ejemplo yo, ya no es lo mismo actualmente porque actualmente pues si no te ha tocado pues quitas la mesa de trabajo que está usando ese aldeano y pones otra y a tomar por saco, cosa que me parece que está un poco OP y que no tiene demasiado sentido. Yo eso me lo haría mirar señor Mojang, entonces bueno, vamos a pasar con el siguiente. Vale, esto es una de las cosas que más me molestan, ¿vale? Esto es una granja de hierro, ¿vale? Que cumple con todos los requisitos actuales para que esto genere hierro. Y atención, ojo, que ha generado como casi 10 stacks de hilo y 12 de hierro, ¿no? Pedazo granja de hierro, chavales, super funcional, la hostia, muy bien. Bastante triste que actualmente la de granjas de hierro produzcan, bueno, la gente dice que mínimo a la hora producen 30 y que como máximo producen 128. Yo soy de los que dice que como mínimo produce 0 y como máximo te va a producir 10 por hora, ¿vale? Entiendo que las, bueno, no entiendo que las nerféis, ¿vale? No entiendo la gente que pide que nerfeen las granjas de hierro. Entiendo que Minecraft las nerfe, pues, para escuchar a su comunidad y todas esas cosas. Pero, a ver, si tú crees que una granja de hierro está OP, pues te la haces, ¿vale? Construyes una y dejas de criticar a la gente que las tiene. Y por otra parte, ¿por qué rompes las granjas de hierro? En Java actualmente siguen funcionando, pero en Minecraft, para mí, una granja que produce dos stacks, en el mejor de los casos, para mí eso no es una granja de hierro. O sea, y mucho menos si mayoritariamente lo que produce es hilo. O sea, hola, ¿por qué habéis hecho esto? Y diréis, bueno, es que intercambiabas hierro por esmeraldas y te forrabas. Sí, sí, bueno, pues vamos a ver esto un momento. Esto que estás viendo ahora mismo es una granja de esmeraldas que se, bueno, se consiguen a base de hacer raids automáticas, que se mueran solas. Y esto es un poco todas las esmeraldas que tengo, ¿vale? Entonces, ¿tú crees que yo necesito más? ¿De verdad? ¿Me lo dices en serio? Es más, ¿tú crees que un jugador que mina las cosas de esta manera, que mata a los creepers de esta forma, o que corre así? Vale, no. Eso ya no, eso ya no. Pero ¿tú crees que un jugador de este nivel, ¿vale? Que va a eficiencia 5-6-2, ¿tú crees de verdad que necesita pasar por el proceso de minar hierro y luego fundirlo como un pringao? En vez de hacerse una granja de hierro que produzca, no sé, cuantidades suficientes como para poder seguir con sus proyectos en su mundo y poder sacar vídeos semanalmente. Lo entiendes, ¿no? Entonces, ¿por qué me quitas las granjas de hierro, tío? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué las criticas? Si no te gustan, pues mira, las ignoras. Y si te fastidia que la gente tenga una, pues te haces una y ya está, ya está, tío. Es que no es tan difícil. Es que no entiendo ni que me las nerféis. Y bueno, y que me las quitéis ya. Esto es, vamos, el colmo de los colmos, tío. Los pandas. Yo creo que es algo que está muy guay, ¿vale? Que han añadido así como mob y que tenga distintos tipos de, bueno, de aficiones, por así decirlo. En plan juguetón, agresivo, enfermo. Que son los que tienen mucos en la nariz. Pero su drop es una basura, ¿vale? Yo creo que un panda dropee bambú. Esto es una basura. O sea, yo creo que deberían haber añadido un drop nuevo, ¿vale? No sé cuál, sinceramente. Pero yo creo que bambú. No, gracias. No sé, es que de verdad no se me ocurre nada. Tal vez alguna armadura hecha de piel de panda que te hiciera correr un 10% más rápido o alguna cosa así. Hubiera estado muchísimo mejor. El wandering trader. Yo creo que nadie me va a negar que este mob es muy bonito. Además, con las dos llamas y tal. Yo creo que es muy chulo. Pero los intercambios lo que te da es una completa basura. O sea, todo lo que te da no vale ni mucho menos una esmeralda. O sea, yo creo que una esmeralda tiene un valor medianamente alto. Y yo no voy a intercambiar una esmeralda por, no sé, un sapling de jungla. Un bloque de glowstone. O cosas como uno de caña de bambú. O sea, no. Yo creo que se podría haber hecho algo muy guay con este mob. Actualmente la única utilidad que tienen son las llamas. Y las dos cuerdas que, bueno, te sirven para no tener que craftear cuerdas. Que la verdad es que es lo único útil que veo del wandering trader. Y yo creo que se podrían haber hecho ítems muy exclusivos. Pero súper exclusivos para el wandering trader. Haber hecho que fuera un mob súper raro. Que le spawneara en dos días, como es actualmente. Y que, bueno, pues que el hecho de encontrárselo no fuera como ¡Oh, qué bien! Dos cuerdas. Ya está, fin. O sea, no voy a mirar ni lo que me intercambias. Porque es que no me va a valer la pena, si es que lo sé. Entonces, bueno. Básicamente es eso lo que quería decir sobre la 1.14. Sé que hay más cosas que aquí no he comentado. Y, bueno, si queréis que las comente. O que diga cosas guays que hay en la 1.14. O trucos así de la 1.14 que vosotros no sepáis. Pues ya sabéis que podéis dar like y suscribiros. Comentar en los comentarios vuestra opinión sobre este vídeo. Si hay algo que tenéis en contra y tal. Obviamente siempre con respeto. Si no lo hacéis con respeto, pues vuestro comentario va a ser eliminado. O lo que sea. Pero bueno, en fin. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!